Este programa es presentado por Mickey, con la obligación de ser buenos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Alex, porque mereces lo mejor. Con Coca-Cola, tenés la receta mágica para disfrutar todos tus momentos. Coca-Cola, magia de verdad. OK, con la calidad y el respaldo de Conti Paraguay. Con el auspicio de Pollos casero, cuidados como en casa. Sabora, activa el modo Sabora y crea. Muy, pero muy buen domingo a todos ustedes. Tenemos dos invitados. Mira, con uno le da gusto quedarse ahí atrás. Por eso tardamos un poco en salir. Bueno, buen día, José, ¿cómo estás? Buenos días, Eugenio. Muy buenos días a todos. Dos de julio, domingo, 11 de la mañana. Programa 266. Casi nada, ¿eh? Nada, nada. Hace poco, hacía Mordor 50, pero no hace nada, a la vuelta de Aquina. Y bueno, frío, calor, no se sabe si tenemos que ponernos la chaqueta, quitárnosla, comer poroto quesú con zapallito y tortillita. Muy rico para este tiempo, ¿eh? Eugenio que sí. Siempre las sopitas, cómo entran. Y bueno, aquí más, un domingo más, unión a la familia, diversión sobre todo y mucha alegría. Bueno, y pronto ya celebramos los 300 programas, ¿eh? Y sí, claro. Sí, bien. Bueno, ustedes ya saben todas las recetas desde el programa número uno, desde allá cuando empezábamos, todavía en época de pandemia. Pantalla. Pantalla, tapabocas, acá lo era, uno cada 10 metros, ¿te acuerdas? Sí, señora. Así que desde ese programa número uno estamos en las redes sociales como La Cocina del Fin de PY en todas. YouTube, Twitter, Instagram y en el Facebook también. Así que nos pueden seguir y pueden encontrar ahí todas nuestras recetas. Bueno, y antes de continuar con este hermoso domingo. A los dos. Hoy no tenemos un invitado, tenemos dos invitados súper especiales. Son dos nacionalidades diferentes. Tenemos un colombiano que es Julián Endara, que ya estuvo ayer y hoy nos acompaña en nuevo. Y hoy viene con Luciano, el paraguayito. Con Luciano. Hola, papá. Con la chaqueta de cocinerito también, ¿eh? Claro, por favor. Tío, papá, le vamos a comer esta empanada, este sopa todo. ¿Dónde es con la tía? Sí. Ay, a mí me aman, o sea, ves lo que es, estuvimos, mirale la chaqueta. Te tienes que quedar yo creo que una noche con él para que salgan Julián y la señora. Yo le ofrecí, me ofrecí de niñera para que salgan. Le van a malcriar, le van a malcriar. Mira, atende, atende, por favor, te pido la chaqueta, mira. Ahí, hola, papá. Él es Luciano. Él es Luciano. Luciano Endara Guillén. Y bueno, nada, te acaba a traerlo a que se... Que ya empiece, que ya empiece. Cuando hagan Masterchef Kids vamos a aclarar ahí. Concebido en África de padre colombiano y madre paraguaya, ¿eh? Sí, una hermosa madre paraguaya. Una mezcla ahí interesante. Muy interesante. Colombo paraguayo, hincha de Olimpia. Hinchado de Olimpia. ¡Hinchado de Olimpia, mi papá! Así que... Total, desde chiquito queremos que sepa lo que es la cocina. Obviamente, si no se quiere dedicar a eso, no va a haber ningún problema, pero tiene que saber cocinar para conquistar a las chicas. Pero, por favor, mirad lo que es. Mirad lo que es. Padre y madre de cocina. Mira, mira, papá. Mira, allá, allá. ¿Dónde le quita la vista a su mamá? Allá está, su mami puede estar ya. Acá lo que tenés que ponerte para que le miren acá. Bueno, chicos, vamos, empezamos con Luciano. Por favor, mamá. Porque yo quería su pie. Vamos, Luciano. Quiero ponerle una tapa de panada. Quiero hacer el repugue, freír su pie y comer ese pie. Acompañado. Vamos, Luciano. Bueno, hoy domingo vamos a hacer unos niños envueltos, ¿de acuerdo? Rellenos de perejil, ajo, mucho queso. Que nos escuchen, niños envueltos. No, no, no. Que nos escuchen, eso es la criatura. Bueno, yo he adelantado aquí el sofrito, que es lo que más se tarda. Tiene cebolla, tiene zanahoria, locote rojo. Por supuesto, aceite de ok. Vamos a triturar un poquito de tomate, dale, Farfán. Y bueno, niño envuelto, relleno de perejil, ajo, mucho queso, locote rojo, panceta, jamón crudo, con una salsita de tomate y de acompañamiento un arroz quesú con protomanteca. Qué delicia. Espectacular. Luciano dice que espectacular el menú. Ahí echamos el tomate, mientras nos vamos a tu cocina, Julián, para ver qué cocinamos hoy contigo. Y ahí fuego lento, dejamos que se vaya haciendo el tomate. Ok, excelente. Hoy nosotros con Luciano escogimos un menú bastante sencillo. Ah, con Luciano va a cocinar. No, pues Luciano me va a acompañar, pero con él estuvimos armando este menú. Es sencillísimo, es una tapa de cuadril, la cual por cuestiones de tiempo vamos a tajar un poco para sellarla. Vamos a terminar en el horno y le vamos a terminar con un queso para gratinar. Va a estar acompañado de un puré de papa con ajo rostizado y unos vegetales a la chapa. Sencillo, muy sabroso, pero apenas para acompañar un domingo viendo en familia y, bueno, por supuesto, viendo en la cocina del fin. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver qué opina Luciano de este plato. Perfecto. Eso. ¡Eh, salud, salud! ¿Te recibo? No. ¿No? Me picha el pantaloncito de cordero. Hola a tu tía, Laura, que está toda de colores. Y hoy en esta mesada, en el bloque dulce, vamos a hacer, seguimos con la temática de la pastelería norteamericana y vamos a hacer una torta de zanahoria con nueces. Una carrot cake con el tradicional frosting de queso crema. Luciano es lo... Atender. ¡Ey, traidor! Traidor, papá. A Jorjito no le va a gustar esto. A Jorjito no le va a gustar esto. Los colores le llaman la atención. Los colores. Sí. Yo también tengo aero de colores, papá. Vamos. Vamos con tu tía. ¿Quién cocina hoy primero? Yo, yo, yo. Barrancar José. Vamos con tu tía, papá. A ver, vamos. Carrot cake. Ahí va. Carrot cake con un frosting de queso crema. ¿Cómo me queda la criatura? Bien, bien. Puedes hacer uno, puedes hacer uno. Todavía tiene. Si sale que sea nena, por favor. Venga, vamos. Vamos, Dani, Dani. Vamos, Dani. Luciano se queda de una vez para acá. Vamos, Dani. Dani, a ponerla. No, no, no. Bueno, está bien. Después que empiece a buscar a su mamá. Bueno, vamos con el niño envuelto. Para eso tenemos lomo limpito, fuera de fibra, fuera de grasa. Ya ha hecho unos cuantos. Este es el trocito de lomo. ¿Se aprecia por ahí? Lomo. Lomo, donde le vamos a abrir el mariposa y le vamos a golpear. Abrimos el mariposa sin llegar hasta el final. El otro cortesí. Dios mío, qué felicidad. Y ahí golpeamos un poquitín para ir estirando. Estilo milanesa. Música española. Sí. Y ahí le vamos a igualar un poquito. Para que sea cuadradito. Y ahí. Y ahí. Sí, señor. Un rectangulito, un cuadrado. Ahí vamos a hacer otro. El libro, como bien he dicho. Este normalmente, Julián, se suele hacer con peseto, que es una carne económica, como tiene que hervir y cocer se va a ablandar. Vamos a utilizar bola de lomo también, al pie del bolsillo. Ok, ok. José, ¿se podría hacer, por ejemplo, con un lomo de cerdo? Te pregunto. Claro que sí, también, por supuesto. ¿Verdad, quedaría muy rico también. Claro que sí. El lomito bien abierto, el libro, un poquito aplastado y estirado. Bueno, ahí tenemos, este le guardamos, farfán. Vamos a hacer los niños envueltos, facilísimo, rápido. Vamos a ver dónde se ha ido este, que se ha roto. Este le dejamos por ahí, que se rompió. Aquí tenemos más. Ok, ya está armadito. Sí, esto ya les he estado preparando. Aquí con farfán. Vamos a hacer la mezcla. Aquí tenemos la pasta principal, dos huevos, perejil. Ah, abundante perejil. Muchísimo, muchísimo. Abundante perejil, ajo. ¿Dónde vamos a ver las recetas, Eugen? Todas las recetas, Luciano dice que todas las recetas están en nuestras redes sociales, La Cocina del Fin de PY, en Facebook, en YouTube, en Instagram y en el Twitter. Luciano quiere saber si ustedes ya están siguiendo la página del programa. Eso es lo que él pregunta, ¿verdad, papá? ¿Verdad, papá? Ahí le está. Está entretenido con la cocina, mirá. Con los colores. Claro, le llama la atención la cocina esta, ¿qué sí? Le echamos sal, pimienta, abrimos la panceta y el jamón crudo de Occi, por favor. ¿Qué dijo primero, papá o mamá? Papá. Mamá, dile. ¿Eh? Mamá, dile. O papá. No, en realidad, sí, en Bogotá, mi hermana lo agarró una tardilla, decía a la tarde, papá. Sí, la hermana, la tía, alcahuetera, la madre que lleva nueve meses en su vientre, ¿eh? Después alimenta, se despierta para que ustedes digan papá primero. Eso es lo que es. No es justo en esta vida. No es justo, papá. Tu barito. Le gusta mi algo. Te va a arrancar. Ay, me va a arrancar. Bueno, ponemos panceta. Está leyado. Hemos puesto la pasta de perejil, ajo, huevo y queso rallado. Bueno, ponemos panceta, ponemos jamón crudo de Ochi, ¿de acuerdo? Así, sin problema, a gusto de cada uno. Genial. Ay, encendemos las sartenes. Perejil, ajo, queso, panceta y jamoncito. ¡Qué delicia esto! Me encanta decirle a tu tío José. ¿Lo encende este? ¡Qué lindo decirle a tu tío José, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, Luciano! Si pestañeas, te lo pierdes. Bueno, ahí envolvemos, ponemos palito, lo apoyamos aquí, ¿de acuerdo? Para que vean. Al niño. El niño envuelto con carne. Que esto normalmente se hace, ¿verdad? Con repollo, con si no, con la hoja de parra. Con repollo, la hoja de parra. Y el relleno a gusto de cada uno, Euge, ¿de acuerdo? De repente, con una hoja de acelga, por ejemplo, ahora que van a empezar a estar bien lindas, las acelgas así bien grandes, se puede usar también eso para rellenar. Claro. Los cotes asados, aceitunas, queso. Ah, sí, ¿para el relleno? Sí. Sí. Unos morrones. Ay, los morrones, se me olvidaron, Euge. Claro, ahora le ponemos en este. En este se le pone. No se preocupen. Para el que no le gustan morrones, se le ponen. Sí, morrones, exacto. Así mismo. Ah, bueno. Ahí está. Bueno, veo, José, que también tenés ya tu licuadora Electrostar ahí lista para trabajar. Sí, claro que sí. Porque ustedes saben que acá en la cocina del Finde, nosotros solamente cocinamos con Electrostar. Encontrar los mejores electrodomésticos para tu cocina en Alex. Heladera, horno, microondas, licuadoras, placa, batidora, mucho más para equipar tu hogar, Alex, porque mereces lo mejor. Así que hoy mismo pasa por una tienda. Así mismo. Alex, llámale a tu vendedor, algo te falta. ¿Por qué no? Ah, mira, una bicicletita para Lucián. Ahí está. Vamos a pedir. Un triciclo. Triciclo primero, Euge. Bueno, pero si salió a su tío José ya... Anda en moto. En moto ya. En moto ya, en moto ya, papá. ¿Qué manchó? ¿Aceite, José? Sí, señor. ¿Qué manchó? No, 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 yo estoy escuchando algo de la cuca que es negativo, Gustavo. Me quieren... No. Tía niñera, la tía niñera malcriadora, yo sé. Sí, le pedí a tu papá que me deje una noche. Así salen con tu mamá. Bueno, sartén caliente y vamos sellando. Sellando a los niños. Sartén caliente, aceite de ok, por supuesto. Un poquito más de aceite, Julián. Un poco más de aceite. Sí, aceite de ok de canola. Ah, muy bien, muy bien. Acá ustedes saben que en la cocina del finde solamente utilizamos productos ok de Conti Paraguay. En este caso, a ver, Luciano ya quiere el aceite de canola. Llevame, papá, para mi aceite de canola. Llevame para mi aceite de canola. Para mis bifes. Para mi pollito. Bueno, esto que sobra, se lo añadimos aquí al tomate, el perejil, el ajo, el huevo y, por supuesto, el queso rallado. Ahí lo que vamos a echar es un poquito de caldito nor, de verduras, para potenciar el sabor. Mmm, el secretito, José. Por favor, échale dos. Sí. Ahí mismo. Así, gracias, Farfán. Así, sí. Eso, y acá está el secreto, José, tu caldito nor, porque con nor te inspiramos a comer mejor. Tenemos la misión de cambiar nuestro cuerpo y nuestro planeta, cambiando la manera en la que preparamos nuestras comidas, comiendo más verduras y agregándole más sabor con los caldos nor. Nor, comelo bueno y ese es el secreto acá de la cocina. Así es, le vamos a añadir un poquito de agua, pues no se va a espesar muchísimo. Ahí está. Y vamos a ir haciendo el arroz para tener lecho. Sí, señora. Con poroto manteca y arroz quesú. Me encanta, el arroz quesú con poroto manteca y huevo frito encima, con la yema así líquida. Hacemos un huevo si quieres. Sí, por favor. Eso me hace acordar mucho a la comida en la casa de mi papadeña, Carmen. De poroto, le vamos a sellar un poquitín, vamos a subir un poco el fuego, ahí. Sí, el poroto por supuesto ya está previamente hervido, cocinado, ¿de acuerdo? Sí. Le he visto esta mañana viendo para acá y le he comprado ahí una bolsita de sal de que venden en el semáforo. Espectacular está el poroto. Un producto buenísimo, espectacular y muy de acá de Paraguay. A José le gusta mucho, él siempre usa mucho el poroto manteca. ¿Ves qué selladito? Sí. Sí, bueno, lo que vamos a hacer, Julián y Eugenia, es sellar bien los niños envueltos y los vamos a meter aquí a cocción y luego al final de la segunda cocina donde Julián va a cocinar vamos a presentarle, ¿de acuerdo? Bueno, me encanta. Pero eso es lo que vamos a hacer, vamos a echar un poquitín de leche. ¡Qué rico, papá! Y el arroz previamente hervido, por supuesto, a punto de ensalada de arroz. Ahí le damos unas vueltas, Julián. ¿Quieres estar baobles? Por supuesto. ¡Guau! Lo que hace tu papá. ¡Dios mío! Tu papá es tu héroe, ¿verdad, papi? Muy bien. Estás controlando, ¿verdad, Luciano? Control. Me pincha la chaquetita. Ya es su hora de sueño, ya se rasca la oreja. Sí, sí, sí. Ahora apenas nos vayamos para... Ahí ya empieza a llorar y su tía Uwe ya le va a llevar con su mamá. En el bloque. Hasta ahí lo ve, hasta que empiezan a llorar, le pasa a los padres. Cada cambiarle con los pañales vaya y pase todavía. Bueno, selladito como se ve. Y ahí le metemos aquí a la salsita de tomate, por lo menos 25 o 30 minutos. Muy bien. Que ablande. Vamos a sellar los que nos quedan. La salsa de tomate tiene cebolla, zanahoria, locote rojo, sal, pimienta de Mickey, tomate triturado y un poquito de agua, caldito de verdura nor. Sí, señor. Y vamos a echarle un poquito de orégano, ¿de acuerdo? ¡Qué rico! Excelente. Por supuesto. Y ahí que se cocina. Y luego lo vamos a presentar con el arroz quesú y un par de huevos fritos para Eugenia. ¡Sí! Ahí tenemos que tener una sartén teflonada, Farfán. La yemita así bien líquida que se caiga encima del arroz quesú. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico, José! Bueno, ahí echamos. Sí, sí, buenísimo. Y por supuesto vamos a levantar el fondito de la sartén, que se ha quedado ahí un poquito del queso agarrado, el sobrante. Con un poquito de caña paraguaya, Eugenia. ¡Ah, bien! Ahí. ¡Mmm! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! A ver, ¿por aquí qué tengo por aquí? A ver, a ver. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Apá, que evapore bien el alcohol! ¡Eso! ¡Guau! 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 ¡Eso! ¡No, cuidado! Con hacer esto en casa. Y por supuesto esto, se lo añadimos aquí a... A la salsita. A la salsita de tomate. ¡Qué rico! Puro sabor. Está todo el sabor ahí. ¿De acuerdo? Y si quieres, Julián, a la vuelta de la pausa, nos vamos a tu cocina. ¿Qué vamos a cocinar? Vamos a cocinar una tapa de cuadril, la cual vamos a terminar en el horno gratinada, unos vegetales a la chapa y un puré de papa con ajo rostizado. ¡Qué rico! Bueno, nos vemos en minutos más. Vamos a echar el quesito aquí. Y estamos. José, Miquel te presenta su increíble variedad de especias y condimentos. Que aportan todo el sabor que necesitas para disfrutar de los platos que más te gustan. Siendo protagonistas de tu cocina y de tus mejores momentos. Miquel, la obligación de ser buenos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!